...que sea necesario, tigre. Con tal de sacar a Amada no importa lo que me cueste. El problema es que la vaina no será tan fácil, Reinaldo. No quieres cosas, tigre. Quiero a Amada fuera de la cárcel y escondida en un lugar donde nadie pueda encontrarla, ¿ok? ¿Hasta cuándo piensas engañarnos, ah? Nos dijiste que querías averiguar el paradero de la tal Amada para no despertar sospecha. ¿Y ahora qué? Ahora piensa gastarte una fortuna para sacarla de la cárcel y llevarla a un sitio oculto. ¿Qué es lo que realmente pretende? Daniel se ha enamorado de ella, Namina. No lo entiende. Si logro sacarla de la cárcel, por eso separarlo definitivamente y hacer que Felicito se case con ella sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo, ¿ok? Estás mintiendo. Todo este tiempo no has hecho otra cosa que engañarnos. Tus sentimientos hacia Amada están intactos. Confiésame. Te estoy hablando con la verdad, Namina. Pero si no me quieres creer, allá tú. Amada no es más que un instrumento para debilitar a Daniel. Espero que no se te olvide lo que está en juego. ¿Por qué no mejor te vas unos días de vacaciones o...? No escucho consejos, Namina, ni mucho menos cuando no los he pedido. ¿Entendido? Tigre, saca Amada de la cárcel y escóndela. Yo veré. Martita sea, Tigre. Lanier vuelve a poner en peligro la fortuna que hemos estado esperando. Sacar a esa muchacha de la cárcel es un error. ¿Y qué hago, Namina, entonces? ¿No ve que si no la libero entonces Reinaldo no va a confiar en mí? Es cierto. Está bien. Sácala de la cárcel como él quiere y llévala a un sitio bien lejos donde nadie la encuentre. Ni siquiera Reinaldo. ¿Listo? ¿Quién ganó? 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 ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Amalio, somos amigas de toda la vida, Amalio. ¿Te puedo decir, Amalio? Sí, en ese momento puedes decirme como quieras, señorita Don Serra. Ay, no, pero me dice, señorita, me siento vieja. Llámame Simona. Está bien, Simona. Bueno, como te venía diciendo, Amalio y yo somos amigas íntimas. Y como la conozco, sé que debe estarla pasando muy mal, encerrada aquí en la cárcel. Y yo quisiera verla, pues si tú no tienes ningún inconveniente. Mira, Amalio, yo estaría dispuesta a pagarte el favor. Muy bien, por favor, que yo sé que será bastante costoso. Sí, que seguro que será un poquito costoso. Sí, además tengo entendido que la presa no se me ha formulado cargos. Ay, ¿por qué no dejas de ser malito? ¿Me dejas ver? Hombre, mi hija, mi hija, abuelo, yo no sé de quién tú me estás hablando. Ay, no te hagas el intentito. De Amada Farid, la mujer que tienes encerrada en este sitio. Ay, no, bellísima, lo que pasa es que aquí no hay ninguna presa a la cual no se le hayan formulado cargos. Mire, yo no sé quién es Amada Farid, ni a quién quieres tú ver. Hombre, y si me disculpa yo, la verdad, tengo que irme. Que no sé qué hago aquí, tratando de atenderla, sin que se deje atender. Yo quiero ser sincero con usted, don Pupo. Lo que pasa es que a mí me preocupa que, que a mí terminen involucrándome como cómplice. Porque es que si yo voy a la cárcel se va a duplicar el problema y no va a servir en nada más, nada. Pero es que no es lo mismo, felicito. Como hombre, tú puedes soportar estar en la cárcel hasta que se pruebe tu inocencia. Pero para una mujer como mi hija, hombre, eso es como, como descender al fondo del infierno. Bueno, ahora Reinaldo cumpla con su palabra, ¿no? Porque en cuanto me avise estoy dispuesto a irme con Amada, donde seamos libres y nadie nos encuentre. Claro que me preocupa una cosita, don Pupo. Es que pase eso, se necesita plática y mucha. Porque es que si tu casa parece Amada para siempre, ¿sabes? Me cuesta un billetico, don Pupo. Bien, por eso no te preocupes. Cuando eso suceda, podrás disponer de todos mis bienes con tal de que te encarguen de mi hija. Claro que ya no queda mucho, ¿no? Tranquilo, don Pupo. Tranquilo, no se preocupe, que puede estar seguro que yo me encargo de su hija. Pues no se me ocurre que puede ser lo que planea Reinaldo. Lo cierto es que Gidio ya fracasó utilizando las leyes. Y por lo que me cuenta, la situación de Amada es bien complicada. Ese tal Laura no la va a dejar libre así como así. Pues mira, José, a Amada hay que sacarla. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, cuésteme lo que me cueste, yo estoy dispuesto. Cuésteme lo que cueste, cuésteme lo que cueste. Yo creo que tengo la solución. Siete veces amada, siete veces amada, el siete que tendrá. Cinco veces el destino, no produce infelicidad. Pero todo lo divino, siempre tiene un buen final. Caracol es el molino, tierra que te detendrá. Volará lo que ha sufrido, y la máquina encontrará. Amada, 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 amada. A tu lado siempre estaré, amada, siempre te amaré. Siempre te amaré. A tu lado siempre estaré, amada, amada, siempre te amaré. Siempre te amaré. Ay, ay, amada y doña. Ay, ay, amada y doña. ¡Uy! ¡Gracias, mi hija! ¡Gracias! 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 Quedó volviendo a chulo, oye. Bueno, parate, que parece babilla con la barriga para el sol. Y tú tienes que limpiar y arreglar este lugar. Quedó, levanta. Oye. Hola, Roberta. En la cocina de café si quieres. Gracias. Toma. ¿Qué? Los datos que tengo sobre las exnovias de Daniel. Hay números telefónicos posibles, nombres. Bueno, no sé, no es mucho, pero tal vez tenga más suerte que Daniel. Ah, qué bueno, con eso puedo regresar antes a Bogotá. Mira, no te lo tomes tan dramáticamente, Roberta. Yo, de verdad, no entiendo qué demonios te pasó. Antes de que veniéramos aquí, tú eras una y ahora eres otra, completamente diferente. ¿Por qué? ¿Porque no soy baja? ¿Porque no soy una bruja cruel y fría como tú? Oye, mira, cosita. Adriguar sobre las exnovias de Daniel no es un favor, Roberta. ¡Es un pago! ¡Que no se te olvide nunca! Ejidio, soy Carlota. No, no ha salido nada nuevo, damada, pero... pero te llamo para lo nuestro, lo del testamento. No, pues yo confío en que Reinaldo la libere pronto y quiero que los documentos estén listos para cuando ella esté libre. Ah, bueno, entonces nos ponemos de acuerdo para ir a la notaría de San Benito. Bueno, muchas gracias, Ejidio. Hola, Romeo. ¿Cómo dormiste? Che, los muertos no podemos dormir, pana. Lo olvidaba. No podemos esperar más, tengo que aparecer, me le llamo a llamar. ¿Por qué pasó algo? Es que acabo de escuchar a la señor Carlota hablando con Ejidio Puyo. Se estaban poniendo de acuerdo para ir a San Benito al grado del testamento que ella hizo, compadre. Y eso solo puede significar que los planes de quitarse la vida se llevarán a cabo. Y ya, pronto. Entonces, toca hoy. Toca hoy. No sé, José, a mí tu idea me parece demasiado arriesgada. Daniel, la situación de Amada es grave y no tenemos más remedio que recurrir a ideas arriesgadas. Bueno, la idea es sacar a Amada viva. Si llevamos a cabo el plan cuidadosamente, nada le pasará a Daniel. ¿Y tú sí crees que funcione? Estoy seguro que las cosas tienen que funcionar. Como te dije, tenemos que hacerlo muy bien y vamos a necesitar la ayuda de varios. Está bien. Yo voy a hablar con mi papá para que reúna a la gente que necesite. No sea por rescatar a Amada sana y salvo, ¿verdad? Mira, ese tal Labra es un desgraciado, Reinaldo. Es que se cree la última Coca-Cola del desierto. La vaca que más le eché da. Créeme que yo utilicé todas las armas que conozco para convencerlo, pero no funcionaron. Lo que yo planeé funcionará, Simona. No conozco al primer hombre que no tenga precio. ¿Lo vas a sobornar? No personalmente, pero sí le ofreceré una puerta suma de dinero a cambio de que retire los cargos y deje en libertad a una persona que además está detenida injustamente. Y después te vas a llevar a Amada muy lejos, ¿verdad? Muy, muy lejos para que se encuentre con Felicito María y puedan ser felices. Lejos de todo. Yo espero que tu plan resulte como tú lo esperas. Así será, Simona. Y después nos quedará el camino libre para darle la tocada final a Daniel Alcázar. Oye, ¿y todavía no piensas explicarme cuál es tu plan? Ay, está bien, Simona. Te daré gusto para que no termines enloqueciéndome con tus preguntas. Se trata de algo muy sencillo. Adulterar el ron que sale para Bogotá. ¿Adulterarlo? Así es. La gente empezará a quejarse. Devolverán la botella de ron y los distribuidores mandarán a analizarla. Cancelarán un contrato con Daniel, que tiene una deuda enorme con los financiistas, Simona. Cancelados los contratos y vetados, no tendrá cómo pagar esa deuda. Y tampoco seguir adelante con los planes de expansión de la destilería. La ruina total. Total y completa, Simona. Eres un genio. Es que cuando se quiere algo con tantas ganas se puede conseguir, Simona. ¿Y yo qué tengo que hacer en tu plan? Muy sencillo. Sigue promocionando el ron de los Alcázar haciéndole gastar todo el dinero que puedas a Daniel. Todo eso junto será la ruina de los Alcázar. Sigue usted, maestra. Gracias. La mandé a llamar porque es que considero que usted es la única persona que me puede ayudar. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Y de cuyo? Venga usted, se trata de reconocer a una persona en una foto vieja. ¿Una foto? Sí, una foto de cuando estábamos en cuarto de primaria. ¿Cuarto de primaria? ¿Y para qué? No, digamos que quiero revivir viejas épocas. Ajá. Acérquese usted y fíjese bien. Le agradecería mucho si me dijera quiénes son los que están en esa foto. Ajá. Bueno, es que la foto está muy borrosa, Gidio, está muy borrosa y además está muy vieja. Hay que mirar el estado de esa foto, niño. Lo lamento mucho, pero no puedo hacer nada. Bueno, haga un esfuerzo y me dice, se trata de algo importante, por favor. No, 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 no. Lo lamento mucho, pero no puedo. Es que está muy borrosa, Gidio, mira esa foto, está muy vieja. Me favor, algún esfuerzo. Bueno, te voy a ver una cosa. Ahí está. ¿Por qué no revisamos mis fotos? Usted tiene fotos de esa época. Muchachos, de esa época y de muchas más. Me siento muy sola, Celestina. Todos me abandonaron. Mi familia, mis amigos, hasta mi novio. Sin razón, sin explicación, sin nada. ¿Será que ellos piensan que yo soy culpable como el señor la mano a la hora de seguir? Yo nunca le haría dano a nadie. Mucho menos a un niño. De verdad. Yo le juro que no sé qué pasó con ellos. No sé por qué desaparecieron, nada. Sea como sea, ha sido abandonada. Abandonada por mi familia, mis amigos. Toledo. Celestina. ¿Tú has visto la chiva que está pintada en el cuarto donde yo duermo? Ay, seguro que la has visto. Bueno. Esa chiva representa la desesperación. Los que la pintaron estaban seguros. que van a poder salir con ella para no volver nunca más aquí. Sí. Ay, mucho. No. ¿Cómo están? Yo soy una amiga de la señorita Margarita Nora. Ajá. Estoy preguntando por ella porque hace mucho tiempo no sé nada de su vida. Ajá. No, 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 no. Yo entiendo, sí. Ay. Bueno. Deme un momento. Dígame, sí. Muy bien. Le agradezco mucho. Es usted muy amable. Hasta luego. Hola. ¿Qué haces? Cumpliendo con mi obligación. ¿De qué hablas? Le prometí a Simona que le iba a ayudar por última vez. Y después de eso me iría para Bogotá. ¿Sigues empeñada en irte? Sí, muy empeñada. Muy, muy empeñada. Y tan pronto termine de hacer estas averiguaciones, me largo de aquí. Bueno, y por lo menos puedo ayudarte. Simona quiere contactar a algunas de las exprometidas de Daniel. ¿Y para qué? Ah, no sé. No sé, no es mi problema, no pregunto. Yo solamente cumplo órdenes. En fin. Una de las exprometidas, se llama Margarita Nora, me acaban de dar su número de teléfono en Calia, donde se mudó a vivir hace unos días. Así que yo tan pronto logré localizarla, por fin podré olvidar que algún día conocí Caracolas del Molina. Huerta. Tú y yo necesitamos hablar. No me toques. No me hables. Quiero estar sola. ¿Aló? Ah, tigre, eres tú. Es más del mediodía. Lleva a llamar a tu casa a preguntarle a tu mamá por ti. ¿Lo lograste? Sí, Reinaldo. Es que hubo un pequeño problema. ¿Qué clase de problema y qué tan pequeño? Pues, se trata de la persona que contraté para que hiciera la vuelta en la prisión. ¿Y qué pasó con él? Pues, imagínate que se fue, habló directamente con Amario Labra, el fiscal del que me hablaste, y le ofreció billetes para que dejara más de libertad, y el tipo, pues, se negó. ¿Cómo así que se negó? Pues, sí, se negó. Dijo que él no aceptaba chantaje, que no aceptaba soborno, y... y cogió a ese mani y lo apresó. Reinaldo. Reinaldo, ¿estás ahí? Aquí estoy, tigre. Eres un imbécil, un inepto. ¿A quién demonios enviaste? ¿A un principiante o qué? Esto era muy importante, tigre, tú lo sabías. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, tigre! No, no, Simona, qué fotografía ni nada. Ahorita que no estamos para eso. Los diamantes nos tienen muy preocupados. Sí, yo pienso que lo mejor es desechar la idea de las fotografías por ahora. No, 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 no. No podemos, no podemos. Es que el folleto es muy importante para la publicidad del ron. No, pero ¿quién puede pensar en publicidad en una situación como esta, Simona? Tú, Daniel. ¿Y usted, don Farid? Es que no podemos echarnos a morir. Eso no va a sacar a Mada de la cárcel. Ni le hará bien a nadie, Daniel. Como dijo, bueno, alguien, el show debe continuar. Hay que seguir adelante. Daniel, yo creo que en eso Simona tiene razón. Claro. Las cosas personales no se pueden mezclar con los negocios porque terminamos enredados en las cuerdas de una y estrangulados por las otras. Bueno, está bien, entonces haremos las fotografías, pero no hoy porque tenemos cosas importantes que hacer. Si no puede salir en la realidad, Mada, al menos a lo de la imaginación. Soy portador de malas noticias. ¿Qué pasó? Hombre, tengo nuevo cargo que añadir a su lista. ¿Y se puede saber cuáles son o a eso tampoco tengo derecho? No, hombre, si todos los presos que están detenidos tienen razón a saber por qué están detenidos y de qué se les acusa. Y yo... Hombre, la verdad, yo no soy hombre injusto, señorita Farías. ¿Y qué? ¿No le interesa conocer los nuevos cargos? No sé qué se pudo haber inventado. A ver... Que... ¿Fui grosera con usted o con alguno de sus agentes? O... O que no lave bien los pisos hasta que brillaron. O más bien que no doble bien las camisas. Sinceramente, haga lo que se le dé la gana. Intento de soborno. ¿Qué? ¿Ese es el cargo que yo tengo ahora, intento de soborno? Ajá. A ver... ¿Y cómo intento de soborno? Mmm... ¿Con esta almohada para recuperar mi libertad? O no, más bien con esto, ya. ¿Con las crayolas? ¿Con un pedazo de arte? ¿O con los calzones que trajo doña Marucha? Bueno, hace un par de horas estuvo aquí un hombre enviado por un amigo suyo. Y me ofreció dinero por dejarla salir. Ese amigo debe ser muy amigo suyo porque quería su libertad inmediata y subió y subió la oferta hasta llegar a varios millones. ¿Qué fue? ¿Quién intentó sobornarlo? Bueno, solo dijo que venía en representación de un amigo suyo. Ojalá y sea buen amigo. Porque el que intentó sobornarme tendrá que pagar cárcel a buena cuenta de él. Me imagino que usted vio la película Titanic, ¿no? Y supongo que recuerda cómo fue que el barco se fue hundiendo y hundiendo hasta que llegó al fondo. Igual le va a pasar a usted, señorita Faría. No, no, espere, espere, espere un momentico, dígame, dígame, por favor, ¿quién trató de sacarme de aquí? Dígame. ¿Daniel? No, Daniel no se traería tanto. ¿Legidio? Tampoco. Felicito. Ay, pobre Felicito, no tiene que caerse muerto. Lo único que me queda es Reinaldo. Reinaldo. Como no tenía noticias tuyas, entonces decidí venir a buscarte. ¿Se supone que ibas a sacar a Madao hoy? Así es, Daniel. Pero me temo que no tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Lo siento mucho, Daniel, pero hice todo lo que pude. Mi plan fracasó. Tampoco tenía muchas esperanzas. Después de lo que pasó con el Hidio Pollo, es fácil darse cuenta que no estamos tratando con cualquier persona. Amalio Labra, aparte de ser el fiscal delegado de Pueblo Viejo, también es pariente de uno de los peladitos que se perdió. Eso le da mucho poder a él. Nos deja a nosotros entre ventajas. Puede hacer lo que se le dé la gana. Lo lamento sinceramente, Daniel. Pensé que podría hacer algo al respecto. Tocara avisarle a Pupo en las asunciones a Carlota. Papi. ¿Qué ha de valor esto? Es que estas fotos son muy viejas. Tú ni siquiera habías nacido. Es más, yo tampoco. Porque esta es mi mamita cuando estaba en el colegio allá de la Monjita, que no es un colegio cualquiera en la Sierra Nevada de Santa Marta nada más ni nada menos. Este colegio era de Monjita y era un claustro muy importante donde yo también estudié. Mira a mi mamita tan linda, mi mamita con un candadito. Pero mira esta foto es todavía más interesante porque está mi papito con el hermano, o sea, un tío mío. Yo estaba por allá en el fondo y no me veo porque estoy muy paturrita y además no salgo en la foto. Mira esta, este es mi papito, es que mi papito mira cómo era de lindo mi papito. Sí, 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 mamá. Todo el mundo dice que yo soy igual a mi familia. Esta historia está muy interesante, pero me dijo usted que tenía fotos de cuando estábamos en cuarto de primaria cuando nosotros miramos en Perlado. Yo voy para allá, voy, espérate que no tengo tan linda. Bueno, está bien. Ya voy para allá, ya voy para allá. Bueno, estoy... aquí están todos los muchachos. Pero entonces este es primero de primaria, este es segundo, este quinto, este... Ah, este es cuarto de primaria. Sí, señora, aquí están las fotos. Incluso se parece mucho a la que tienes tu puesta allá en el corcho ese. Pero esta sí está buena, mira. Aquí están tú, todo paturrito, todo chiquito. Y este es Daniela Cázar. Ay, Daniela Cázar con ese pelito a ti todo paradito. Lo más desbello. Este es César Sasto, que se llama. Que le decían el gordo, ¿te acuerdas? Este es Melanio Ruiz. Este es cómo se llama. Sé que el apellido es Beltrán, pero el nombre no me acuerdo muy bien. Este es Emilianito Linares y este es Lanier Ducharca. Es él, maestra fina. Claro que es él. Es él, este es el niño a quien le disparé. Lanier Duchea, al que le decíamos el dueño del balón. El doctor Sánchez, por favor. Dígale que es de parte de Simona. Él sabrá de quién se trata. David, cariño. ¿Si te acuerdas de mí? ¿Cómo te voy a olvidar después de estas cosas tan maravillosas que pasamos juntos, ah? Bueno, mira, en realidad llamaba para hablarte de negocios. Es algo que tiene que ver con tu campo y yo sé que te va a interesar. Bueno, se trata de que tu agencia de publicidad se encargue del lanzamiento del ron antiguo y el ron añejo del molino. Extraña mi vida. Tú sabes que si no hubiera suficiente plata de por medio no te estaría llamando. Mira, yo me voy a encargar de todas las cosas, ¿sí? Lo único que te digo es que los dueños del ron están dispuestos a pagar toda la plata que sea necesaria con tal de que su producto se convierta en el más importante de todo el país. ¿Qué dices? Yo sabía que a ti me interesa. ¿Reunión? ¿Reunión para qué está citando Dani? Pues... Lo único que sé es que tiene que ver con Amada, pero sinceramente no sé qué es lo que pretende. ¿Con Amada? Seguramente debe ser para pretender sacarla de la cárcel. Él está obsesionado con eso. Pero no lo puedes culpar. Amada está presa injustamente. Ni siquiera han dejado que nadie la vea. ¿Y quiénes están invitados a esa reunión? Pues, a excepción de Daniel y yo está... José, la doctora Isabela, Endora y el Ñoñi. ¿Y qué tienen que ver Endora, el Ñoñi y a Isabela en ese cuento? Ya te dije, Marucha. No sé qué es lo que pretende. Pues yo también voy a asistir a esa reunión, ¿oíste? Así Danielito no me haya invitado. El interés por saber qué va a pasar con la señorita Amada Faría no es exclusividad de ustedes. Yo también quiero saber y voy a enterarme. Hola, Gidio. Hola, Isabela. ¿Qué haces aquí? Nada, niño. Yo también iba para casa de los Alcázar y decidí pasar a ver cómo estaba. Pues bien, bien, bien. Nada de qué preocuparse, sí. ¿Y has pensado si quieres seguir con el tratamiento? Pues es que la verdad es que en este momento estoy tratando de revelar la verdad de mi pesadilla. ¿Mi pesadilla? Es que cuando recuerdo lo que sucedió al día del duelo y pienso paso a paso en el momento del enfrentamiento, lo veo claramente, Isabela. Es que yo no le disparé a Reinaldo. Le disparé a un niño. Un niño a quien conozco desde hace mucho tiempo atrás. Lanier Duchet. ¿Quién? Lanier Duchet. Un compañero de juegos y del colegio. Yo detestaba a Lanier. Era un pelado creído y de pocos amigos. Pero jugábamos con él porque era el dueño del balón. Y así mismo le decíamos, Lanier Duchet, el dueño del balón. Yo detestaba a Lanier. Porque es que... se acababa el partido cuando él se llevaba el balón. Anda. Claro, Gidio. Eso es lo que sucede. Tú tienes un resentimiento guardado por algo que no pudiste resolver cuando eras niño. No, no, no. No se trata de eso. Lo que no entiendo es por qué le disparé a Lanier Duchet si ni siquiera se parece físicamente a Reinaldo. No sé, porque el duelo era una especie de revancha o algo así. Y es lo que tu subconsciente quisiera hacer en caso de encontrarse a Lanier Duchet. Eso es. Se trata de algo más profundo que eso. Pero voy a averiguarlo, Isabela. Voy a averiguar por qué Lanier Duchet se ha convertido en una de mis pesadillas. Estaba seguro que mi plan funcionaría, Carlota. Si las cosas hubieran salido como yo había planeado. En estos momentos, Amada se encontraría bien lejos a punto de encontrarse con Felicito María para ir a un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Pero no. Me confié demasiado en la gente que tenía que actuar. Bueno, al menos intentaste hacer algo. Ahora voy a tener que cancelar esa cita con Egipto. ¿Qué cita? No, nada importante. Muy pobre, mi sobrina. Se va allá, solita. Sin ninguna posibilidad de salvarse. Tenemos que inventarnos algo para sacarla de allá. Un nuevo plan, Carlota. Pues va a tocarse lo que es ese giro y esperar. Atenerse totalmente a los trámites legales y después confiar. Confiar en que cuando se den cuenta que ella es inocente, que la liberen. Sí, pero eso tardará mucho tiempo, Carlota. Bueno, iré a tu casa. Hablaré con Pupo y le daré la mala noticia. No, no, y Pupo no está en la casa. Pasó al frente donde nos alcaza. Creo que había una reunión. Y hablando de reunión, ¿para qué sería? Bueno, tal vez eso tenga que ver con Amada, ¿no? No, porque si tuviera algo que ver con Amada me hubieran citado a mí. Y a ti. Daniel, tú me explicaste que esta reunión era para discutir cómo salvar a mi hija. Así es que discúlpenme, pero yo no veo la razón para que ustedes estén presentes. Al contrario, don Pupo. El Dora, la doctora Isabela y el Ñoñi son indispensables para llevar a cabo el plan de liberar a Amada. Bueno, yo le estuve dando muchas vueltas al asunto y después de ver que he ido por el método legal, no logró nada. Y que Reinaldo por métodos que hasta de pronto es mejor no saber, tampoco logró sacarla. Pues nosotros decidimos que íbamos a usar unos métodos un poco menos convencionales, llamémosle así. No, llamémosle mejor por todas las letras, porque yo no entendí nada. A la ingeniera José S. le ocurrió la idea de copiar la historia de Romeo y Julieta. ¿La historia de Romeo y Julieta? Es muy bonita, pero ¿qué parte exactamente? ¿Cuál es la parte que vamos a coger? Y, algo más importante todavía, si Amada es Julieta, ¿quién viene siendo Romeo? Yo creo que lo mejor es que nos cuente la historia, don Farid, la parte final. Bueno, la historia dice eso, ¿no? Que Romeo fue condenado al destierro o a muerte por el príncipe de Verona. Y él desesperado porque no iba a poder volver a ver a su mujer que amaba, a Julieta. Recurre donde Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo le recomienda que huya, que escape y que se vaya para Mantua por un tiempo provincial. En ese momento, a Julieta la están comprometiendo en matrimonio con el conde París. Ve, papá, mejor no te saltan la historia hasta el momento en que Julieta se envenenaba. ¿Pensan en envenenar a Amada? Sí, ahora sí que Ñoñi no entiende nada. Perdón, pero si se trata de algo extraño, mejor no cuenten conmigo, ¿va? A ver, a ver, a ver. No vamos a copiar la historia textualmente, por supuesto que no. Lo que nos importa es la idea. Continúe, don Farid. Bueno, el plan de Fray Lorenzo en síntesis era darle un elixir a Julieta. Pero un elixir que la quisiera parecer como muerta. En realidad, era dormirla, pero que pareciera como muerta. Y mandarla a la cripta donde la iban a enterrar. Él, mientras tanto, llamaba a Romeo, le hacía llegar una persona a Romeo para que viniera. Y así pudieran estar juntos y vivir felices. El plan es perfecto, ¿no? ¿Y resultó? No, no resultó porque la razón nunca, nunca le llegó a Romeo. Y claro, cuando él encontró a Julieta muerta, pues, se quitó la vida. Porque él no sabía que estaba dormida. Y cuando ella despierta del falso envenenamiento, también ve muerto a su amado. ¿Y qué hace? Se quita la vida también, mejor dicho. Terminaron juntos sí, pero en la otra vida. O sea que en este caso, se trataría de que fuera un final feliz, ¿verdad? Claro, Andora, pero a mí me preocupa quién viene siendo Romeo, pregunto. ¿Quién? Hombre, mamá, se trata de seguir el plan hasta antes de la tragedia. Y esperar a que funcione, ¿verdad? Si todos los que estamos aquí hacemos nuestra parte, el plan tiene que funcionar. Pero ya saben, mi pana, con mucho tacto, con cuidado, con precaución, hermano. Que cada palabra que le diga, la pienses antes de decirla. Ey, para que la impresión sea menos dolorosa, di las cosas con cuidado para que, para que no le vaya a dar un infarto, hombre. Sí, pero ya cállate, que lo que estás haciendo es poniéndome más nervioso. Ey, shh, 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 que viene, vení. Hola. Hola. ¿Estás ocupada? No, ahora no, ¿por qué? Porque necesito hablar contigo. Te escucho. No, pana, pero primero oíle qué se siente. Es cierto, lo mejor, María María, es que te sientes. Me estás preocupando, pana. Me vas a dar una mala noticia. No, bueno, tal vez sí. No creo y no sé, la verdad. Díselo, pana. María María, ¿tú nunca has pensado si te gustaría ver a Romeo otra vez? Que se dé esa pregunta, pana. Eso es imposible. Solo respóndeme, María María, ¿te gustaría verlo de nuevo? Sí. Para que conociera a su hijo. Pero ahora mi vida es contigo, pana. Y a Romeo debo dejarlo solamente en mis recuerdos. No necesariamente. ¿A qué te refieres, mi pana? Para que veras a Romeo de nuevo. ¿Cómo? Pues te diré la verdad, María María. Desde que Romeo murió, él ha estado a mi lado. Romeo y tú eran muy buenos amigos, pana. Yo también a veces siento la presencia de Romeo muy cerca a mí, protegiéndome. Es que... Es que yo siempre he estado ahí. Porque... Porque él siempre ha estado ahí, María María. El fantasma de Romeo siempre ha estado a tu lado. A nuestro lado. ¿Qué? ¿Ahora te volviste loco? No, María María. Y ahora, Romeo y yo decidimos que tú también podrás verlo. ¿Tú? Muéstrale, Romeo. ¿Con quién hablas, pana? ¿Con Romeo? ¿Pero dónde está? Allí. Ya... Ya puedes verle, María María. Aquí estoy otra vez. Amor mío. María María. María María. María María. María María. María María. Corre, pana. Corre, corre. Corre, corre. Busca la autoridad del centro de salud. Corre. María María. María María, mi amor. Reacciona, María María. Reacciona, mi amor, por favor. Reacciona, María María María. Reacciona. María María. Entonces estamos todos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. But, en el primer desafío del me intersecto lo que... Vea nada. No, 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 no пять o noenty. ¿Qué tal que Endora prepare la posa y me le quede mal y Amada se muera? No, que eso puede pasar. Lo otro, que la entierren en un lugar donde el ñoño no la pueda sacar rápido, no la puede encontrar. ¿Y entonces qué? ¿Terminamos haciendo la tragedia verdadera de Chespier aquí en Caracola del Molino? No, 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 no. Yo al principio veía esto como una locura, pero entre más lo pienso, me parece un plan perfecto. Porque si Labra cree que Amada está muerta, no la persigue más. Y así ella puede ser libre definitivamente para irse con su Romeo. ¿Irse con su Romeo? Cuando estás diciendo eso, estás pensando en Felicito María, ¿verdad? Mira mamá, lo importante es sacar a Amada de la cárcel y ya deja la cantaleta. Y yo insisto, ¿estamos todos de acuerdo, sí o no? Sí, claro. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo, Farid. Fuerte conmigo. Yo de lo único que quiero asegurarme es que Amada saca con vida de todo, es tu nomás. El ñoño está más que listo. Lo mismo que yo, aunque primero tengo que hacer alguna prueba con el bebedizo, ¿no? Te veo maño y te veo maño. Tú y yo también estamos listos, entonces cuando estemos preparados vamos a liberar a Amada definitivamente. Seguiré. Es difícil de entender, María Amada. No todos los días a la gente se le presenta un muerto. Pero el hecho es que estoy aquí, que no he podido irme. Según me explicaron arriba, uno no muere de todo hasta que lo deje arreglada todas las cosas que dejó pendientes en la tierra. Creí que una vez te casaras con el pana desaparecería, pero no. Ahora solo me falta ver nacer a nuestro hijo. Y luego sí me iré. Bueno, eso espero. Pero ahora, María Amada, lo importante no soy yo. Lo importante ahora es la señora Lota. Esa es la razón por la cual el pana y yo quisimos que yo quisiera presente para ti. Para explicarte lo que estaba pasando. La señora Lota está a punto de cometer una gran equivocación, María Amada. Y tú, tú eres la única que puede salvarla. Por ninguna parte, Romeo. La doctora anda perdida. María Amada, ¿estás bien? María Amada, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Pana? Romeo volvió. Romeo, Romeo está aquí. Solo, solo soy espíritu. No puedo tocarte. El hombre de carne y hueso que te ama es el pana. Bueno, 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 mis queridos amigos. A divertirse. La vida es demasiado corta para ti borrarla de preocupaciones. Nos pasamos la vida preocupados por el futuro. Sin vivir el presente. Y cuando llegamos a viejos, nos damos cuenta que hemos perdido un tiempo valiosísimo, que no hubiéramos podido aprovechar para ser felices o no. Bueno, como no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, cuánta salud vamos a tener, pues entonces ahora estamos vivos, tenemos salud. Pues a divertirnos. ¡Bara! Bravo, a bailar, a divertirse. Gócensela, gócensela, por favor. El capítico muy pronto cerrará sus puertas. Así que aprovechen, mis amores. Buenas noches a las señoras y a las señoritas, si hay alguna aquí. Lo siento, pero tendrán que acompañarnos. Un momento. Un momento. ¿Cómo así? ¿Para dónde nos va a llevar? Todos van para la cárcel. Esta mujer se entiende. Y todo el mundo que ha tenido, proceda rápidamente. Buenas noches. Buenas noches. Conejillos de India. Ñoñi, ¿por qué no confío en nadie para hacer la prueba? Bueno, y si. Porque eres la persona que más cerca tengo, Ñoñi. ¿Y por qué tienes que ayudarme? Está bien, está bien. Pero si el bebedizo ese convierte a Ñoñi ahí en sapo, en rano, en mohá. ¿Y si el bebedizo ese mata al bobre, Ñoñi? Ay, deja de decirlo, va. Se supone que quieres a Ñoñi, pero no para experimentar, Endora. ¿Cierto? ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Quién lo pintó? Qué cuadro tan malo. Sí, pero se parece a Felicito María. Y dice bien, se parece. Pero es como si le hubiera pintado un niño de seis años. Pues sea quien sea que lo haya hecho. Y si la maldición es cierta, Felicito María, debe estar muerto o a punto de morir.